¿Qué es la voz lírica de Borges? Es muy interesante con todo lo que habló de Borges, la verdad que no sabía y el poema espectacular que leyó. Como siempre aprendemos un montón de Borges, aprendemos un montón de la literatura argentina. La verdad que tener este tipo de oportunidades dentro de Merlo gratifica, gratifica un montón. Poder venir, visitar, tener libros accesibles porque están económicos y uno puede llevarse un libro. Esta gran feria del libro que es la cuarta edición que organiza el municipio del pueblo de Merlo, es realmente maravillosa y acá se puede hablar y de hecho vienen a hablar grandes escritores y se habla de grandes escritores de la literatura universal. Gracias por ver el video.